A todas y a todos los presentes, pues agradecerles primeramente que nos den la oportunidad de estar aquí, en esta calle Las Rosas, a los vecinos y ahora sí que a los que van a aprovechar también funcionarios públicos por las instalaciones que hay aquí. Y pues la verdad este para mí es un gusto agradecerle mucho a Inés que nos dé las palabras de bienvenida, saludarlo con mucho gusto a usted, a su familia, a todos los vecinos de aquí, muchos amigos, al personal que labora aquí en el USAEP, a mis compañeros regidores que me acompañan, directores de la Administración Pública Municipal, y pues bueno, decirles que con todo el gusto estamos aquí, porque efectivamente ya se había estado pidiendo, solicitando mucho, el que se pudiera generar la pavimentación de esta calle Las Rosas. Sabemos que son muchas las necesidades y sabemos que también hay muchas calles dentro de la cabecera municipal que pues realmente se encuentran deterioradas, pero que de poco a poco hemos ido haciendo el esfuerzo y la estrategia tanto operativa como financiera para que podamos nosotros alcanzar a realizar o ejecutar el mayor número de obras y acciones que sean posibles en beneficio de nuestras familias y pues ahora sí que de nuestro municipio. Este recurso, como bien lo comentaba ahorita el supervisor de obra, Dennis, pues es un recurso 100% municipal, en donde en algunas partes concurrimos con el Estado, en algunas otras nosotros como municipios somos los que llevamos a cabo toda la responsabilidad, pero lo hacemos de esa manera con la finalidad de tener un mayor alcance en las metas, en las acciones que nosotros mismos nos hemos propuesto. Sí les comento que esta calle desde este recurso 2023, pero desde el 2022 la traíamos por ahí proyectada, que si la hacíamos o no la hacíamos y pues desafortunadamente no nos alcanzó para ese primer año que era el 2022, pero para este 2023 pues con todo gusto estamos aquí dando el arranque de esta obra que es muy necesaria porque al final de cuentas pues había muchas peticiones y me decían que sobre todo en los tiempos que de por sí casi en este año no llovió, pero cuando llovía pues era mucho muy complicado. Y este tipo de acciones que nosotros vamos realizando, como siempre lo hemos dicho, siempre van a tener una intención y una prioridad fundamental, que es el poder elevar la calidad de vida de nuestras familias y de lo más importante que nosotros tenemos, que son nuestros hijos. Aquí se benefician domicilios, se benefician y ahora sí que oficinas públicas, se benefician negocios y que al final de cuentas pues ahora sí que los beneficiados son ustedes de manera directa, pero todos nosotros de manera indirecta porque de una u otra manera pasamos por aquí. Y que quede claro que ese es el compromiso que nosotros tenemos como administración para poder seguir trabajando en beneficio de nuestro municipio. Y que como ya lo comenté, ahorita estamos aquí con recursos aún todavía del año pasado, 2023, pero que pues vamos a seguir trabajando con recursos a 2024 para seguir elevando eso que a nosotros nos interesa mucho como administración, que es la calidad de vida de nuestra gente. Y de poco a poco ahí vamos. Sabemos que hay muchas necesidades, que son muchísimas, que no va a haber recursos que alcance, pero la verdad yo creo que si lo hacemos de manera estratégica como lo hemos ido haciendo, sí podemos ampliar las metas y nuestros objetivos fundamentalmente como administración porque para eso trabajamos para ustedes. El recurso, aunque sea 100% municipal, es un recurso que es de todos nosotros como ciudadanos, es de todos ustedes y que a nosotros nos toca administrarlo y ejecutarlo de la manera más estratégica posible y para que alcancemos más. Esta es una de muchas obras que vamos a estar arrancando y supervisando en estos próximos días y que les decimos que el compromiso está para seguir trabajando y que todos juntos podamos ahora sí que construir un futuro mejor para nuestro municipio, para nuestras familias y como yo siempre lo digo, para lo que más queremos, que son nuestras hijas, que son nuestros niños, que son nuestras niñas y nuestros jóvenes. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias por estar aquí, seguimos con todo el compromiso y pues que tengan una excelente tarde. Disculpen las molestias, pero creo que vale la pena. Ahora sí que las molestias que ahorita se van a ocasionar, las vamos a pagar, pero para bien, en los próximos meses. Y primeramente Dios, en unas cuantas semanas vamos a regresar con la finalidad de poder dar la inauguración de esta obra que es para todos ustedes. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes.